El cine de humor comenzó el lunes pasado y se va a extender por los próximos tres lunes de agosto, siempre a las 21 horas en el Centro Cultural Landija, Gualeguaychú 171. Consiste en un ciclo de películas donde predomina el humor, películas de diferentes orígenes. Buscamos hacer un ciclo que sea lo más apto para todo público posible, sin apelar a películas que estén muy vistas, muy trilladas. Así que empezamos el lunes pasado con El Gran Vásquez, que es una película española sobre un dibujante de historietas de Editorial Gruguera. Hoy vemos The Rattles, que es una película inglesa hecha por un humorista, ex integrante del grupo Monty Python, que es una parodia de la historia de los Beatles, con una banda que tiene otro nombre, pero es casi la misma historia. A mí particularmente lo que me llamó la atención es, aparte de algunos gags que tienen todo el condensado, todo el humor británico que es tan especial, me llamó la atención el trabajo que hicieron con la música y con las letras, que de alguna manera fueron como pioneros del Mashup, que es como un género que ha tenido auge desde el 2000 a esta parte, que se trata de componer una canción a partir de dos canciones con melodías diferentes, componer una nueva canción. Y van a ver que ese recurso, antes de que se llamara Mashup y que se pusiera de moda, acá está usado muy bien con fragmentos de canciones de los Beatles. Aparte de la letra cambiada, el trabajo musical es muy interesante. Seguimos el lunes que viene con Si la cosa funciona, de Woody Allen, una de las últimas comedias buenas, buenísimas, del maestro de Nueva York. Y cerramos con los tres chiflados de los hermanos Farrelly. Bueno, estos directores conocidos por la película Locos por Mary, que en este caso se meten con estos mitos vivientes y salen bastante bien parados. Una película muy divertida. Sí, en este caso hemos sumado unos puestos de venta de libros infantiles y en el caso de una editorial que yo coordino junto a Fernanda Publisi, donde editamos poesía narrativa de autores locales. Siempre tratamos de mostrar las producciones independientes en el marco de este ciclo de Cine de Humor. Bueno, los esperamos los próximos lunes a las 21 horas para este ciclo de Cine de Humor, que es la mar de divertido. ¡Suscríbete al canal!